Pérdida de vegetación, reducción de dotación de animales e incluso cierre de predios ganaderos han sido algunas de las consecuencias debido a la nube de sedimentos que se desprende de los sectores más secos de Laguna Blanca. Un fenómeno que se ve acrecentado en los días con más viento en la región durante la temporada estival. Bueno, el año 22 en octubre más o menos empezó el problema, nosotros administro y yo la estancia de la familia tenemos un campo de verano, un campo de invierno, el campo de verano que está acá arriba en Laguna Blanca fue el afectado son 2.700 hectáreas de las cuales por efecto del polvo y la arena me lo cubrió casi completamente quedé con 900 hectáreas, 1000 hectáreas limpias, el resto lo atapó todo perdí el 75% de animales que tuve que venderlos. Son cerca de 2.400 hectáreas de suelo productivo ganadero que han quedado inutilizables al ser cubiertos por un material compuesto de una mezcla de limo y arcillosa. Acaba de declarar alerta ambiental por este tema de la Laguna Blanca así que fue una reunión muy productiva en la cual tuvo el gobernador, las distintas feremías competentes y bueno, se tomaron varios acuerdos, uno de ellos bueno, hacer un seguimiento de esto no tener una reunión es que puede pasar un año y nos olvidamos si un invierno viene llovedor o nevador como que nos olvidamos el tema y no es así porque realmente el daño está. Sí, efectivamente, como la comunidad sabe, la comuna de Laguna Blanca ha declarado crisis hídrica el gobierno a través del Ministerio de Agricultura hace un año y está vigente declaró la crisis hídrica en varias comunas de la región y la situación más compleja que hemos tenido a pesar de que fue un año más lluvioso es que la sequedad de Laguna Blanca, de la Laguna Blanca propiamente tal ha significado voladeros de arcilla que han afectado a los predios colindantes imposibilitándolos del uso ya con un daño muy, muy, muy significativo. Esta declaración de situación de emergencia medioambiental se realiza a casi un año de decretarse emergencia agrícola en la región de Bagallanes por déficit hídrico medida que se dio a conocer en las mesas de coordinación realizadas entre productores ganaderos y la Ceremi de Cultura organizada por el municipio de Laguna Blanca.